Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigue las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, donde pongo noticias a diario. Así que si le gusta este video, suscríbete si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia. Bien, esto es para darle un update porque siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el caso de los hermanos Zapata que están allá en México en prisión? Y lo último que se sabe es que este hombre músico puertorriqueño de nombre Alejandro Váez, que dice que es de la Organización Mundial por la Paz, este pasado viernes estuvo en el programa de la Comay y dijo lo siguiente, y vamos a ver el video por aquí, vamos allá. Ahí está, él dice que le quieren erradicar cargo a esta muchacha que acusó a los hermanos Zapata. Pero si usted vio esa entrevista y esas preguntas que hizo la Comay, el hombre estaba vuelto un 8. ¿Qué pasa? Él dijo eso y la tía de los hermanos Zapata se expresó en las redes sociales y dijo lo siguiente, vamos a ver por aquí, vamos allá para que vean el video. Aquí está. Si este caso fuera al revés, el gobierno de México ya hace rato estuviera reclamando y denunciando distrimen en contra de los mexicanos. Pero como el gobierno de Puerto Rico es tan mierda, no han hecho nada. Estribil un memo repleto de mentiras. ¿Alguno de ustedes ha visto que Omar Marero, Jennifer González o Pedro Pierluisi hayan hecho expresiones abiertas sobre este caso? Ninguno. Ahora salen noticias de Cuba y ellos anuncian su apoyo a Cuba. Alejandro, o sea que Alejandro es este hombre, el que entrevistó la Comay. Alejandro que se deje de estar diciendo que va a demandar porque los nenes están adentro y eso perjudica. ¿Quién carajo quiere demandar a México? Lo que nosotros queremos es que Dani y Eric, inocentes presos en Quintana Roo, México, sean libres. Porque esto ya es un secuestro y aquí el gobierno de mierda de Puerto Rico no mete su mano. Departamento de Estado de Puerto Rico, hacer una llamada para averiguar la información y después decir que están empapados no es ayudar. Las únicas personas que pueden comunicarse con el presidente de México son Pedro Pierluisi, Jennifer González y o el señor Omar Marero. Pero pregúntenle si han llamado. Entrevisten a estos tres. No entrevisten a Alejandro porque Alejandro no es abogado y la mierda de que va a demandar ya alta porque eso no son palabras de mi familia. Así que esto es lo último que está pasando en este caso de los hermanos Zapata. Déjeme su comentario en qué opina sobre lo que dijo este hombre Alejandro y lo que dice la tía de los hermanos Zapata porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video familia. Bye. Gracias por ver el video.